Hola a todos lectores y lectoras de Mundo Deportivo, hoy han venido a visitarnos Twin Melody, que venís a presentarnos nuestro documental, Fenómeno Twin Melody. Exacto, ya por fin ha salido en Amazon Prime y nada, nos hace mucha ilusión. Estamos súper contentas porque ha sido un proceso de meses y hemos estado preparando con mucho cariño y pues ya está disponible para que todos lo puedan ver. Bueno, tirando del título, no, que como el título es Fenómeno, ¿os consideráis fenómenos? Eso lo tiene que decir la gente, lo decimos también en el documental que al final, pues eso, que lo tiene que decir la gente. Sí. Nosotras estamos súper agradecidas con todo el apoyo que tenemos y bueno, pues eso, en el documental contamos un poco cómo empezamos nosotras en las redes sociales hace diez años ya. Nuestra experiencia en el New York Fest. Cómo se vivió todo. Nuestra familia. Todo, se ve todo. Nuestras amigas. San Sebastián. San Sebastián. Tíos primos. Nuestros profes de, bueno, nuestros profes de canto, de piano. Lo hemos visto. ¡Ah, lo habéis visto! ¡Ah, bueno! Hemos hecho el trabajo. Lo habéis visto. Muy bien, muy bien. Que ha sido para vosotras salir un poco, aunque sea pantalla, pero explicar un poco más vuestra vida, vuestra trayectoria, hablaros de vosotras. Es verdad que muchas veces pues nosotras siempre intentamos en las redes sociales pues mostrar nuestra parte positiva, pues eso, que siempre contentas y tal, porque tampoco nos gusta todo el día estar pues enseñando, ¿sabes? O sea, aparte es… Queremos transmitir positivismo, pero sí que es verdad que en el documental… Se ve algo más personal. Eso, se ve el día a día, porque al final también queríamos que fuera real, claro. Y es real. Entonces pues se ven momentos pues donde reímos, momentos donde lloramos y es algo íntimo que la gente va a poder también ver esa parte nuestra. Que sobre todo os veía cuando estabais yendo ya para, bueno, vuestra primera final en el Venidor Fest, cómo teníais ahí la emoción, pero vamos, en un puño llorando. No llores que la voz, ¿eh? No llores. Encima la voz se pone peor. Yo estaba intentando aguantar, pero me salían así los lágrimas y yo, joder, tío. Yo decía, tengo que ser un robot, porque si dices, voy a llorar, pues al final tienes esa presión y te apetece llorar, pero no debes llorar. Porque si empiezas no paras y luego encima la voz, fatal. Así que… El momento con su madre que le dice, no, no la quiero dejar ir, es como… O sea, al final son los momentos, yo creo, que se hacen más humanas, ¿no? Y… Gracias. Bueno, y el apoyo de vuestros padres, que también estuvieron allí, cómo… Sí, sí. Cómo lo vivieron allí. Bueno, llegaron el último día porque, bueno, nosotros también queríamos que… Sí, muchas veces igual estando, pues ellos mirando todo como son… Te pone más nerviosa. Sí, te pone más nerviosa, ¿no? Y dices, bueno, vente el día de la actuación y… Y ellos, vale, confío, tal, porque al final, imagínate, tienes la presión de primero el baile, el canto, ya, de que todo salga bien… Los padres ya de por sí tienen como una presión de… Ellos también se ponen nerviosos. Decirte cosas que tienes que… tal, tal, tal… Y ahhh… Me vuelvo casi… Dices, no, mejor un último día y ya, lo que tenga que pasar, que pase. Pero que con vuestro padre vais hasta en el estudio, que estáis haciendo también… Bueno, si no era remix… Sí, no, 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 nuestro padre… ¡Ah! Ese era Gonzalo. Venga, hasta luego. Yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije con el manager… No, porque yo le dije… No tenía la misma cara. Pues yo le dije, no eran iguales. No, no, no. Ese era Gonzalo, que es nuestro manager… Que tiene la de nuestro padre también. Sí. Nuestro padre aparece, pues eso, hablando de la experiencia y todo eso y… Y siempre nos ayudó también en la música y así… Sí. Pero justo ese día no estaba. O sea… Porque ellos trabajan… Ya, en el País Vasco… Dan a lo suyo. Sí, sí. Nada de artistas ni nada. O sea, no… Nunca… No es su mundo. No es su mundo, eso es. Pero bueno, siguen a todos lados. O sea, nos apoyan… Sí, 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 sí. Bueno, nuestros mayores fans, sin duda. Sí, sí, sí. Y eso que de fans tenéis un rato. Porque me decía, ahora, hablando de vosotras un poco antes de prepararnos la entrevista… Sí. Me decía, díselo tú. Claro, no. ¿Qué te dicen en Instagram? Bueno, en TikTok, 20 millones de seguidores. O sea, es una burrada que digo… Bueno, 19 creo. Casi. Yo redondeo para arriba. ¿No? Si te parece ayudado, yo te ayudo. Que digo, que es como si toda la población de Tanzania os votara. Como si toda la población de Australia… Digo, es que son números que para gente que no entienda de números… Ya. O ve el millón o lo que sea. Es como que como son virtuales, no nos hacemos la idea, ¿no? Sí. Y cuando me lo ha dicho, he dicho, hostia, es que es mucha gente. Sí, y al final te acostumbras en… No sé… Estamos súper agradecidas y al final es como… No pienses en plan uno por uno, una cabeza, dos, tres, cuatro… Es un país, no pienses. Es como, bueno, hay gente que me apoya y… Mucha gente. Mucha gente que eso da motivación para seguir luchando todos los días. Sí. Y el Benidorm Fest, ¿ahora vamos a… Acabar? O sea… Contravesan el documental que ofrecen a dormir a las cuatro de la mañana el día de antes ensayando, ¿no? No, no, el día de antes y el anterior y anterior… En el anterior… Los últimos tres días estuvimos llenos súper tarde… Pero es que queríamos como quedarnos a gusto ensayando todo bien… Y es verdad que… Faltaban horas en el día. Ya… Es verdad que al final pues nos daban los cuatro. Sí. Pero soy muy perfeccionista del rollo hasta que no acabe… Nos gusta ensayar mucho y que quede como… O sea, ensayarlo y varias veces que todo quede perfecto y aún así ensayarlo. Y aún así, antes de salir al escenario, también seguir ensayando. Pero quedasteis muy satisfechas, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Ahora la estábamos volviendo a ver y digo, esto es que… Es verdad que ahora con la perspectiva, ¿no? Que ya estás fuera de eso… Sí. Dices, ostras, a mí me gustó mucho los aros de luz… Al final os representaba mucho a vosotras, ¿no? Sí, era como al principio eso de Tik Tok y luego como que lo rompes y vas a la pista. No, no, no. Y vocalmente también dijimos que estabais impecables. Sí, muchas gracias. O sea, a otras compañeras que no tanto… Bueno, no vamos a comparar, que ya no pasa la polémica, pero… Pero que vocalmente, de verdad, que fuisteis… Yo creo que de una de las actuaciones vocalmente… Muchas gracias. Y yo creo que al final es algo que la gente no conocía de vosotras… Ya, puede ser que… Sí… Bueno, a mí cuando os presentasteis me sorprendió porque dije, ostras, no sabía que cantabais también. Gracias. Hay gente que igual ve Tik Tokers y piensa, pues igual solo saben hacer Tik Toks, pero nosotras llevamos desde los 15, que empezamos a clases de canto, 14, no sé… Eso es. Y en clase de solteo desde los 10. Y nosotras… Y en solteo desde los 10. Y sí que llevábamos como 10 años subiendo a YouTube covers cantando y… Nosotras, de hecho… Es lo nuestro, la música. Nosotras empezamos publicando en YouTube versiones de canciones conocidas, pero es verdad que luego empezamos en Tik Tok y quizá la gente nos conoce más por eso. Eso, por ese hecho más popular. Pero bueno, los que nos conocen desde el principio saben que… Hacemos de todo. Y aparte estamos súper agradecidas con Tik Tok. Sí, 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 o sea que estamos… Súper contentas. ¿Y cómo es vivir el Benidorm Fest desde dentro? O sea, una vez ya has actuado y ves a todos tus compañeros… No, no, porque fuimos las últimas. ¡Ostras! Joder, esperando un montón de tiempo, unos nervios… Eterno. Eterno. Y viendo a los demás por el móvil. Diciendo… ¡Guau! ¡Qué bien! Sí, sí, porque encima nosotros no habíamos visto nada de nadie. No puedes ver. Y vas viendo y dices… ¡Qué pasa! Y vamos viendo uno a uno lo de los demás. Y claro, era como… Los efectos visuales y todo y dices… ¡Ven! No, no sé, sí. Viendo ahora vuestra actuación, vuestra participación… ¿Os volveríais a presentar? Sí. No el año que viene, pero en otro año sí. Eso, ya lo hemos hablado. Y sí que nos parece una experiencia muy bonita y… ¿Y por qué no? Oye, con otra propuesta… ¡Queremos ir a Eurovisión! ¡No nos rendimos! Mira que yo, por ejemplo, me lo hubiera dicho después cuando se hizo la entrevista… Sí. Pues la gala que… Bueno, nos rompisteis a todos hablando del hate que se había recibido en Eurofest. Y yo pensaba y digo… Pues quitar con todo ese cúmulo… Sí, bueno, es verdad que… Pues eso… Hubo momentos malos también porque… Pues eso… Nosotras… Pues la gente nos conoce de TikTok y sí que es verdad que hubo muchos prejuicios… De hecho, antes de ver… La actuación… Porque todavía no se había visto la actuación y la gente ya estaba criticando… Eso. Bueno, una cosa es criticar… Pues… Constructivamente. Constructivamente. Pero otra cosa es criticar desde el odio… Y eso… Para hacer daño a tu persona… Pues sin ningún… Por eso nos quejamos en ese día… Porque por lo menos queremos dejar claro que… Y no tenía pensado quejarme… Pero como Aritz empezó a hablar… Dije… Pues yo también voy a decir lo que pienso… Porque… Es que muchas veces no hablas por miedo, ¿no? Porque dices… Pues igual… Me ven y… Me ven y se alegran… Y se alegran… O me ven y… Pues igual… Me echan la culpa a mí… No. Yo es que no sabía lo que iba a pasar después de eso… Pero dije… Mira… Yo lo voy a decir porque… Tampoco es justo pues para los siguientes participantes… Que tengan que pasar por lo mismo… Ni para vosotros… Ahora si hay alguna cosa que se pueda cambiar… Por lo menos… A mí al final… O sea… Quizá hubo otros concursantes que fueron un poco más polémicos… Pero en vuestro caso… Es que a mí me sorprendió muchísimo que os criticaran… Porque pensé… O sea… O sea… O sea… A mí pues había canciones que me gustaban más o menos… O sea… O sea… O sea… O sea… O sea… Y bueno… Aunque fuera así… Dices… Fue una experiencia bonita… O sea… Hicimos un montón de amigos… La gente nos vio cantar… Al final… Mucha gente nos conocía de TikTok… Y también es una plataforma que te ven como artista… Entonces… Hicimos una piña con… los bailarines que de hecho vamos a quedar hoy con ellos y también hay cosas buenas entonces no nos presentaríamos el año que viene porque queremos preparar algo potente y descansar también eso descansar porque ha sido muy intenso ya hemos hecho un notas en el móvil con todas las ideas que queremos es total tanta no que lo que comentábamos de que a raíz de todo el hate que hubo el otro día hablamos con natalia rodríguez y nos decía que ya no se piensa presentar nunca al venido a rompes porque ella ya vivió en ot mucho y imagínate no había redes ya nos dice es que yo es algo que me echa para atrás de hecho nos dijo a mí cuando dice que ya es muy fan dice que cuando os veo llorando dijo al final nosotros también porque somos dos y eso ya nos apoyamos entre las dos al final nosotros tenemos la personalidad de que cuando siempre nos intentan pisar decimos así si te toca un día malo o de repente yo que sé pues nosotras siempre estamos en tiktok y tiktok es nuestro público pero de repente vas a un programa igual no es el público que normalmente este suele ver la vez de repente que el apoyo que tenemos es muchísimo más grande que si lo que pueden criticar no sé lo que sea pero sí que es verdad que el beniorfe pues fue nuevo público tal cual y pues sí sí fue duro pero también bonito así que sí cuando te dicen que no para adelante exacto como los de alicante y bueno no somos de alicante ya 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 y hablando del beniorfe ganó blanca paloma no representaba eurovisión que os pareció su actuación y el puesto a mí ella me pareció increíble o sea vocalmente es que es que parecía autotune de lo bien que haces no parecía no pero digo de lo bien que haces es guau pero eso yo le vi y sí que en la última nota alta arriesgó todavía más y subió más o sea increíble y es que cantó súper bien y la puntuación no la entiendo para mí españa y italia estuvieron súper bien sí de los mejores y obviamente a mí también me gustaba mucho noruega y obviamente chachachá florín esto se lo merecían pero yo creo que españa se merecía mejor a mí a mí me parece muy injusto la posición de espérate que se han equivocado un problema de comunicación la menos votada del público de todos los países sí no sé a mí me pareció muy importante por parte del jurado profesional estábamos en el puesto 9 es que esa es la cosa y luego en las encuestas está la número 5 claro no entiendo nada un poco es que puede pasar cualquier cosa en eurovisión sí 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 un medio camino hecho ya estaba va a ser muy complicado exacto es verdad pero muy bien pero bueno y para conocerlos más que si tenéis eso documental en amazon prime que ya lo puede ver todo el mundo estáis con el remix de sayonara que también hay que escucharlo todo el mundo ya habéis pensado vuestro próximo single si estamos estamos pensando estamos poniendo y todo eso sí que estamos ahora más centradas en el documental pero para después de verano tenemos planes de hacer más música eso eso seguiréis haciendo adiós después de chao sayonara estamos debatiéndolo estamos debatiéndolo yo creo que ahora ya estamos hablando que ya hay que cambiar si no todas las canciones se hablan de lo mismo no tenéis una que es fondo de pantalla sí con cd9 cuál es vuestra fondo de pantalla mi cara creo que trust god confía en dios ah mira mi cara no lo sé mi cara la última foto que he subido en insta ah mira yo unas letras y por último ya para cerrar el tema del venir a fest hemos conocido bueno hace unos días que eva mora dejaba de estar en eurovisión no sé que habrá pasado no no sé yo lo escuché porque nos comentó pues twitter lo vimos si eso es y los comentó a mí creo que gonzalo así porque no nos habíamos enterado y dijimos ya la que pena sí 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 habéis dicho que tenéis relación con los bailarines pero con los chicos del venido a y nos acabamos de encontrar estábamos en el barón con efem y confusa sí madre mía una sala entre otras otras pero sí sí me leer también sí sí al final ha sido como un campamento yo creo que también eso ha sido lo bonito no porque estás un mes y medio con todas las personas encima en el hotel don pancho que te dan súper bien de comer la piscina para hacer tiktoks es ideal está climatizada está climatizada es importante al final escribes son profesionales porque es que van a hacer tiktoks y el colchón es cómodo para descansar al final no dormimos en el don pancho todo el mundo nos pusimos con catarro no sé qué pasó que pasó ya te digo que yo me quedé casi sin voz y el 90% nos contagiamos entre todos pero quitando eso muy bien menos mal que el contagio fue después de la semifinal sí 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 de esos que no puedes ni hablar que se te va la voz así hablando ya bueno yo tampoco voy a cantar nunca bueno pues nada chicas pues nada muchas gracias nos ha encantado conocer un poco más invitamos sí desvirtualizarlos a ellas pero a nuestro público le invitamos a ver el documental que es eso eso y ha sido una suerte contar con vosotros y pues nada esperamos que os guste el documental y nada un besito que disfrutéis muchas éxitos gracias